Para mí es una alegría poder estar nuevamente en suelo latinoamericano y comenzar esta visita por esta querida tierra chilena que ha sabido hospedarme y formarme en mi juventud. Quisiera que este tiempo con ustedes fuera también un tiempo de gratitud por tanto bien recibido. Chile se ha destacado en las últimas décadas por el desarrollo de una democracia que le ha permitido un sostenido progreso. Las recientes elecciones políticas fueron una manifestación de la solidez y madurez cívica que han alcanzado lo cual adquiere un relieve particular este año en que se conmemoran los 200 años de la declaración de la independencia. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la iglesia. Cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún. Es el camino. El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad no se alcanzan de una vez para siempre. La sabiduría de los pueblos originarios puede ser un gran aporte. De ellos podemos aprender que no hay verdadero desarrollo en un pueblo que dé la espalda a la tierra y a todo y a todos los que la rodean. Chile tiene en sus raíces una sabiduría capaz de ayudar a trascender la concepción meramente consumista de la existencia para adquirir una actitud sapiencial frente al futuro. Hoy, de manera especial, a prestar una preferencial atención a nuestra casa común, escuchar nuestra casa común, fomentar una cultura que sepa cuidar la tierra y para ello no conformarnos solamente con ofrecer respuestas puntuales a los graves problemas ecológicos y ambientales que se presentan. Agradezco una vez más la invitación a poder venir a encontrarme con ustedes, a encontrarme con el alma de este pueblo y ruego que la Virgen del Carmen, Madre y Reina de Chile, siga acompañando y gestando sueños en esta bendita nación. Muchas gracias. El Papa ha sido muy claro esta mañana en términos a plantear el dolor y la vergüenza frente a este tipo de hechos. Lo otro es un tema de Chile y la Iglesia que bajo ningún punto de vista debo hablar yo. Este es un tema de la conferencia episcopal de la estructura del Vaticano. Yo soy el embajador de Chile frente al Vaticano, no soy vocero en temas del Vaticano. Y una persona que sea objetada o no, bueno, también tiene derecho a estar presente. Por lo tanto uno puede estar en desacuerdo con alguien, pero de la base misma de la enseñanza que uno le ha hecho como cristiano, es que no puede excluir a nadie. Muchos van a quedar defraudados. No tocó el tema mapuche, no tocó el tema del obispo de Osorno, no tocó el tema de las parejas homosexuales. Lo que tocó es lo más radical y revolucionario que se ha dicho en la historia de la Iglesia. Es que la Iglesia no es Iglesia de santos y no ser capaz de reconocerse uno traidor al Evangelio de Cristo y traidor a los pobres. Eso es lo más importante. Mariano Puga. Y eso es un primer signo de paz, aceptar al otro en la situación que está. Otra cosa es que se puedan resolver situaciones. Bueno, son obispos de la Iglesia, porque ahí se viene el Santo Padre, evidentemente que todos concelebramos con él. Pero no hubiese sido un buen gesto que se retiraran o se ausentaran. Pero ¿por qué se van a retirar si son sacerdotes de la Iglesia? Me reservo mi comentario. Será complicado, a todos nos complica, verdaderamente, pero a mí me parece que su ausencia también tendría consecuencias delicadas aún para ellos mismos. O sea, está... Yo creo que nadie debería extrañarse si tiene sentido común. Que en esta circunstancia ellos estén presentes, no pueden excluirse de la Iglesia. Entonces, otra cosa es lo que veamos después qué se va a hacer.